Natalia Rodríguez Mejía, Jefe de Unidad Comercio Exterior EPM. El buque con los equipos subacuáticos salió del puerto de Blissinger en Holanda, llegó al puerto de Palermo, Sociedad Portuaria, en sitio nuevo Magdalena y de aquí sale para el embarcadero en el proyecto Ituango. Bueno, estamos hablando de aproximadamente 7.500 metros cúbicos. Nosotros, la primera vez que en EPM charteamos un buque con equipos, dada la magnitud de los mismos y la urgencia con la que se requerían estos equipos, decidimos hacer el proceso de contratar un buque solo para nosotros. Bueno, realmente han sido meses de trabajo, porque primero teníamos que planear muy bien todo el proceso, entonces venimos planeando este tema más o menos desde noviembre del año pasado. Gran parte del equipo de trabajo ha estado dedicado a este tema. Asimismo, desde el punto de vista de transporte terrestre, tenemos a dos empresas a apoyar en el proceso de traslado de equipos desde aquí desde Palermo hasta el embarcadero en Ituango. Vamos a hacer descarga directo de dos piezas, que son las piezas más grandes y más pesadas, una de 48 toneladas y otra de 23 toneladas, un bote y la cabina de la grúa para, digamos que, hacer más ágil el proceso de transporte y de descarga.